¡Suscríbete al canal! Si ustedes conocieran a mi tía, ella es una señora ya de edad A ella le gusta criar animalitos y pajaritos para su soledad A ella le gusta criar animalitos y pajaritos para su soledad A ella vive en una enorme casa y su marido hace tiempo ya murió Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de la herencia que mi tío le dejó Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de la herencia que mi tío le dejó Y así saludamos a toda la gente bonita del norte y al sur de Chile, compadrita Una pata que nada en la laguna, una chusa que le gusta cantar También un chucho que crió de esa niña y cuando canta su marido ha de recordar También un chucho que crió de esa niña y cuando canta su marido ha de recordar El chucho de mi tía vive en la palomera, cuando el chucho le canta ella se desespera El chucho de mi tía vive en la palomera, cuando el chucho le canta ella se desespera Y desde Chile para el mundo, de nuestra segunda producción, bajo el sello, son la ranchera Copadito, Kevin y Zulu Maquinos, y las palmas arriba, arriba, arriba Pero alguien vino a comprarle al chucho, una noche se le escuchó cantar Ella le dijo, mi chucho no lo vendo, porque el finao me vendría a penar Y desde entonces el chucho no lo vendo, porque el finao me vendría a penar El chucho de mi tía vive en la palomera, cuando el chucho le canta ella se desespera El chucho de mi tía vive en la palomera, cuando el chucho le canta ella se desespera Y saldamos a Chile y a Argentina compadrito, así, así México, Colombia ¡Chucho se ha acabado!